Música Hola buenas mi nombre es Juan Carlos Cribas Alcedo Y en esta oportunidad vamos a trabajar la aplicación de la familia Office Estamos hablando de Microsoft Office PowerPoint 2007 Bien para ingresar la aplicación Inicio todos los programas Microsoft Office Microsoft Office PowerPoint 2007 Exactamente para que no se ve esta herramienta de la familia Office Exactamente para hacer presentaciones de diapositivas en un lugar determinado Si yo deseo hacer Exponer mi trabajo Mi empresa Mis productos A través de presentaciones Parecidas a videos Claramente las presentaciones vienen con efectos Puedo utilizar PowerPoint Y es una excelente herramienta de trabajo No obstante también no dejemos de lado también De la familia Open Source De la familia Open Office Que también tiene su versión de igual manera En PowerPoint Para presentaciones de diapositivas Bueno Vamos a empezar a trabajar Y esta es la herramienta de trabajo Muy parecida a Word Prácticamente casi igual Pero la diferencia que es con diapositivas Y los efectos también Bien Bien Como en Word tenemos La barra de título Los iconos de acceso de rápidos La barra de menú Pestañas Cada barra de menú tiene sus barras de herramientas La barra de dispositivas La hoja de presentación Y la barra estándar con sus accesos directos de igual manera Y Zoom También tenemos los iconos de minimizar, maximizar y cerrar Bien Vamos a empezar a trabajar Por hoy día vamos a empezar a trabajar con dos barras Con dos pestañas digo La pestaña inicio y la pestaña insertar En los próximos videos haremos la pestaña diseño y la pestaña animaciones Conjuntamente también vamos a hacer la pestaña de inicio Donde vamos a encontrar ciertos botones para poder trabajar Uno de los botones que tenemos es la presentación de nuevo Donde creamos un nuevo documento Pero Microsoft Office Powerpoint nos ofrece ciertos documentos Ciertas presentaciones ya elaboradas por si misma Para poder trabajar Por ejemplo en la opción diplomas yo busco cartón y le doy descargar Y automáticamente me va a abrir la aplicación Digo el documento La presentación de diapositivo o la diapositiva Ya ven Igual manera aquí Nuevo Tenemos Tenemos Diagramas Tenemos Diplomas Tenemos formularios Tenemos Informes Ya ven Por ejemplo este informe de la caja municipal Acepto Descargo Esta es la informe de la caja municipal Cusco Cusco Muy parecida a las cajas municipales que tenemos actualmente en todo ICA Pisco Arequipa Moquegua creo que también Otra palabra central pero También encontramos la opción abrir En esta parte podemos abrir un documento que ya haya sido pre-guardado Por ejemplo guardamos este documento Con la opción guardar como o la opción guardar Recuerden que la opción guardar como solo se activa Eh Con estas presentaciones Cuando yo deseo guardar de diferentes formas En cambio la opción guardar Eh Solo se activará una sola vez Más no varias veces ¿Por qué motivo? Porque ya una vez guardado el documento ya no es necesario Este Utilizar el botón guardar Veamos el ejemplo Guardar Elegimos Por ejemplo opción mis documentos Y guardamos con Prueba Power Point La opción Para poder guardarlo en presentación de Power Point Habilitada para macros Para poder En Power Point 2003 Y versión 1997 Plantillas de Power Point Plantillas de Power Point Temas de Office Presentación de diapositivas de Power Point Ya sea El formato gráfico de red portátil PNG JPG Intercambio de gráficos GIF Formatos TIF Mapa de virus independientes Meta archivo de Windows Ya sea Podemos guardarlo como deseamos En mi caso lo vamos a guardar como Presentación de Power Point Guardamos Y recuerden que está guardado ya en la opción mis documentos En la carpeta mis documentos Si yo muevo esto de acá La opción guardar Se activa Pero ya no va a aparecer La Ventana flotante Que me apareció Automáticamente lo guarda En la carpeta Y con el nombre correcto Pero si yo quiero guardar en otra ruta Y con otro nombre O viceversa O solamente uno de ellos Voy a guardar Voy a guardar Y listo Y cuando yo haya guardado Voy a la opción abrir Y ahora mi documento Recuerden que yo había movido esto Ahora vamos a verlo Aquí está mi documento Voy a abrir Vamos a verlo aquí Porque yo había hecho guardar Abrir Ahí está Se ven Vamos a agregarle algo Para que vean ver Una forma por ejemplo Esto es lo mismo Viste Y ahí está Ahora si Abrir Creo que tengo activo la opción Guardar cada segundo Creo Eso lo voy a enseñar Más adelante también Como hacer eso Bueno Estas son las opciones Como les estaba explicando hace poco Tengo la opción imprimir También de igual forma El botón imprimir En este botón imprimir Yo puedo elegir tres opciones Una de ellas es imprimir De manera directa Con la ventana flotante De propiedades De la De la Impresora En mi caso es una HP DSJet De 1500 Le puedo dar en la opción Propiedades Y puedo elegir Opciones avanzadas Habilitar ciertas características Altos de impresión Donde puedo poner El tamaño de papel El tipo de papel La calidad de impresión Si es borrador Normal o óptima Quiero imprimir En ambas caras Puedo desactivarlo Hacerlo manualmente O la orientación Si es vertical O horizontal De igual manera Cada de estas opciones O atajos de impresión Ya vienen preconfigurados Acepto Y cuando acepte Automáticamente Va a mandar la opción A imprimir Puedo elegir En diapositivas O puedo elegir En documentos Cuando elijo la opción Documentos Se me va a activar Cuántas dispositivas Quiere que impriman En ese documento Yo elijo 6 Y acá está el ejemplo Yo elijo 4 Y acá está el ejemplo Yo elijo 9 Y aquí está el ejemplo ¿Lo ven? Listo Preparar De igual forma Enviar por correo O fácil de internet Publicar a través de un CD Publicar O enviar por una página web Y cerrar Bien En mi caso Vamos a hacer una opción Nuevo Con Un Trabajo reciente Presionación en blanco Y listo Cuando nosotros trabajamos En una opción nuevo Automáticamente Se nos agrega Un cuadro de texto Con la opción Con El nombre de título Y un cuadro de texto También con la opción De subtítulo Pero Lo vamos a borrar Seleccionándole Presionando la tecla Suprimir O si no Seleccionándole Clic derecho Cortar Ya, bien Recuerde que Cuando haga pegar Se va a pegar El 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 cuadro de texto Vamos a inicio Y a empezar a trabajar Yo puedo elegir Ciertos trabajos Ciertos trabajos En diapositivas Por ejemplo Para agregar Una nueva Dipositiva Puedo elegir Que sea La que Salió de manera Perterminada Como Título De objetos Como También Encabezado de sección Como También con dos objetos Como También con comparación Como también Solo el título O En blanco O contenido con Título O imagen con Título Vamos a ver Con dos objetos ¿Ven? Están los objetos Están los objetos Y ahora Vamos a agregar Un título Por ejemplo Prueba De Microsoft Power Point 2007 ¿Ven? Acá Acá podemos agregar Una tabla Un gráfico Una inserción De Smart Gráfica Que todo esto lo hemos visto En Word Una imagen desde archivo Una imagen Pero diseñada O si no también una película O un audio También En nuestro caso no vamos a agregar nada Porque solamente es para pruebas Nada más Ahora vamos a insertar una diapositiva En blanco Para empezar a trabajar Bien Cuando yo deseo trabajar Eh Lo primero que debería yo hacer Inserción Es En cuadro de texto Exactamente Para yo insertar cuadro de texto Voy a la pestaña insertar Y voy Elijo la opción Cuadro de texto Presiono sin soltar Y jalo En esta parte de acá En este cuadro de texto Yo puedo Modificar texto Cortar, copiar O hacer un hipervínculo O guardar como imagen En mi caso voy a insertar un texto O modificarlo Vamos a ponerle Presentación Uno Recuerden que yo lo puedo dar De la siguiente forma Eh Esto de acá yo lo quiero ver centrado Puedo jalarlo Hasta el centro Hasta el límite De la diapositiva Y hacerle un centrado Para que se centre En ello De toda la diapositiva Le puedo cambiar El tamaño El tipo de letra Si quiero que sea cursiva Yo digo negrita Cursiva Subrayado Elijo Elijo La opción tachado También Puedo elegir Que sea Que hay alguna sombra En el texto Ya lo ven También yo puedo elegir Que hay un espacio entre caracteres De cuanto Estrecho Muy estrecho Muy separado Más espacioso Más espacioso Le puedo dar Unos 8.5 puntos En mi caso Normal Yo le puedo Cambiar de mayúsculas A minúsculas Tipo oración No se da porque ya esta Todo minúscula Todo mayúscula Poner en mayúscula Para cada palabra También podemos utilizar El color de fuente Para poder cambiar El color del texto Sea rojo O podemos cambiarlo Según el color que deseamos De igual manera Pero también podemos borrar El formato Y regresarlo a un formato Original Con el que esta De manera Preterminada Como ven Ya se borra el formato Control Z Para poder regresar Ahora Tenemos nuestra presentación Número 1 Entonces Vamos a agregar Un cuadro de texto Para indicar Tipos Por ejemplo Tipos De Eh Gaseosas Por ejemplo Gaseosas Los puntos Son Eh Coca-Cola 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 Inca-Cola Pepsi Spray Fanta Soda Limón Bueno ¿Por qué escribo yo esto? Para de alguna manera Poder usar La herramienta Al seleccionarlo Usar La herramienta Viñeta Que ven aquí Y puedo también Elegir Un tipo de viñeta Que yo desee Y de manera determinada Y automática Se me va a mostrar O elegir Una Que Quiera Por ejemplo Personalizar Por ejemplo Jota Por ejemplo Este Aceptamos Aceptamos Y ya lo vemos Ya ven Una billeta Personalizada También Nosotros podemos agregar Numeración Y al colocar Enter Debajo De Soda Limón Por ejemplo El último párrafo Automáticamente Se Colocará Mientras este Sin inscriptura Va a aparecer Sombreado Bien Eh También podemos utilizar Para poder Aumentar Y disminuir La sangría Ya ven Disminuimos También podemos Hacer uso Del interlineado Podemos Elegir 1.5 También 2.0 1.5 2.5 2.5 3.0 Y así Podemos Cambiarlo O podemos Aumentar O Opciones Interlineado Y podemos Elegir Sabes Que Una alineación A la izquierda Por ejemplo Ante el texto De la sangría Con 2.6 Superior Está bien Por ejemplo Superior Puede ser Superior Puede ser Por Está bien El centímetro Espaciado Antes de 0 No Eh 6 puntos O 12 puntos Interlineado Exactamente Exactamente Y aceptamos Ya lo ven Este es Listo También Podemos Hacer Una dirección De texto Con una nueva Diapositiva Por ejemplo Tomamos la de acá No la de acá No Tomamos una nueva Diapositiva En blanco Y Elijamos un cuadro de texto Hola Hola Soy Juan Carlos Carlos Bien Centrado Y Quiero usar Esta herramienta Quiero usar La herramienta Eh Dirección Del texto Con esta herramienta Yo puedo girar el texto 90 grados Según el ejemplo Que vemos de acá Girar 270 grados Y apilado Por ejemplo Hacemos esta opción Vemos que el texto Se ha girado 270 grados Si lo hacemos de acá Se ha girado 90 grados Y si lo hacemos de acá Apilado El texto Queda apilado Hola Soy Juan Carlos Apilado O Unas más opciones Que yo puedo elegirla Como Relleno de texto Contorno de sombra Una línea Tipo de esquema Lo voy a mostrar como esta Sombra Esta por ejemplo Formal 3D La de aquí Girar No lo vamos a girar Y listo Cerramos Y ya tenemos el texto Y ya tenemos el texto Vamos a ampliar la imagen Vamos a ampliar la imagen Para que ustedes la puedan ver Ya lo ven Vamos a ponerlo En dirección Hacia este lado Ya lo ven Bien Alinear texto De igual forma Centrado Derecha Izquierda Es según el cuadro de texto Que tengamos También podemos intentar Objetos Como cuadro de texto Líneas Flechas Cuadrados Círculos Semicuadrados Circulares En las curvas Triángulos Y así Queremos elegir toda la variedad Hacemos clic en la flechita Y podemos elegir toda esta variedad Por ejemplo Este por ejemplo Ya lo ven Este es otro Por ejemplo Botones de acción También podemos elegirle Por ejemplo desde acá Le demos un hipervínculo A cual En esta parte de acá Quiero explicarles A ver Vamos a repetir este paso Vamos a agregar Un hipervínculo Con unos botones de acción Para que me sirven los botones de acción Los botones de acción Me sirven principalmente Para poder yo Ir Desde un punto Hacia otro punto Como si fuera Exactamente Como un botón Hacer un punto Hacia otro punto Por ejemplo Yo puedo elegir este botón Que es el botón de acción Hacia adelante O siguiente Este es Hacia atrás o siguiente Elijamos el de Hacia atrás o siguiente Colocamos Acá Que me dice Acción al hacer clic Y prevínculo Desde Diapositiva interior Presentación O presentación personalizada Voy a ir A esta diapositiva A la segunda Por ejemplo La segunda Diapositiva La segunda A ver Puede ejecutar un programa Puede ejecutar un programa Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo este O hacer el hipervínculo Vamos a empezar con el hipervínculo Por favor Ya Hacemos clic aquí Y cuando haga la presentación Con F5 Yo al posicionarme Con el mouse En el botón Me va a llevar a la diapositiva Número 2 Que sucede Si yo hago Otra Por ejemplo Este No por ejemplo Uno más bonito Que me indique Ahí está Por ejemplo Este Dice videos No Ya pregunta Por ejemplo Pregunta Voy a ejecutar Un programa El antivirus Como les estaba mencionando Aceptamos Aceptamos Cuando yo hago La reproducción Hacemos clic Y me va a ejecutar el programa Aquí dice Microsoft ha identificado Un posible problema De seguridad Habilitar Y ahí está el antivirus Y ejecutó el programa ¿Ya lo vieron? Bien Ahora Nos vamos a Organizar Podemos Nosotros Traer al frente Este objeto O traerlo detrás En nuestro caso Lo podríamos poner Este objeto Porque está delante Del cuadrado Si quiero ponerle Esto delante De este cuadrado De este rectángulo Puedo hacer dos cosas O le pongo Organizar Traer al frente O En O enviar al fondo O le hago clic derecho Traer al frente O Traer O Enviar al fondo También También puedo Traer adelante De este ¿Ya ven? Ya se Bueno Eso es organizar Ahora Yo puedo explicarle Estilos Estilos a los objetos Por ejemplo Este objeto Le puedo aplicar un estilo Este Este Estilos Tipo botones Este también Estilos Tipo botones Puedo aplicar un relleno Negro Un contorno de forma Que sea Naranja Un efecto De sombra Que sea así Y así Eh Puedo usar la herramienta buscar Reemplazar Y seleccionar Buscar Si busco La palabra Por ejemplo Prueba Prueba Al seleccionar Buscar siguiente Me va a llevar A la diapositiva Número 2 Porque es la diapositiva En la que dice Prueba Si yo quiero Reemplazar la palabra Prueba Por Eh Trabajo Por ejemplo Trabajo Le pongo Reemplazar Inmediatamente Lo voy a reemplazar Si pongo Reemplazar Todas las palabras Que digan Prueba Me va a reemplazar Por trabajo Y seleccionamos Todo O solamente Los objetos Bien Hasta el momento Eso es Eh La La herramienta Inicio Del botón De Microsoft Powerpoint Y esta sería La herramienta Insertar La cual Tomaría Más tiempo Explicarles Este sería El primer video De Powerpoint Estilo básico Y vamos a Seguir continuando Con los videos Más adelante Este es amigo Juan Carlos Adquiridos al CEDO Y será Hasta la próxima Hasta luego